La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola, hola amigos, bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza ¡Vamos! Hoy vamos a leer Las dos mil y una noches Poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto 1976-1997 Un libro de Miguel Oscar Menaza, por supuesto Editorial Grupo Cero Dibujos del autor ¿De qué año? ¿Qué año? Del 76 al 97 Veinte años Veintiuno, ¿no? A mí Hace un patrillo, ¿eh? Bueno, pues vamos a abrir Vamos a abrir por aquí Soy el que no debe sucumbir Estoy muy preocupado por Olga y no sé muy bien qué hacer Ir, estar con ella es lo único Ah, está cuando se rompió el brazo Ah, me rompí el brazo Yo creo que es de, ¿no? Porque es del nacimiento, ¿no? Porque dice, Olga ya está bien Manuel, perfecto Ah, de los ochenta y o menos No, el parto El parto, ¿no? El parto del mundo La madre de Olga se cayó anoche y parece que se hizo mal en un brazo Sí, cuando te tiré el colpa que nací el chico No Fue la cesárea de Manu Fue otra noche más de perros Desde el cinco de enero que no duermo como corresponde a un hombre de mi edad y mis obligaciones En algún orden de cosas me terminará yendo bien He comprendido por fin que la estructura familiar que soporto es imposible para un hombre solo Nadie nunca sabrá cómo llegaremos, pero llegaremos Ese año se fundó la esperanza Ahí se le ayudó con el nacimiento de Manuel F En el año de ochenta y o menos Como de ochenta y aprovechamos En el mismo año A ver, vamos a compartir Podemos compartir todos en nuestro Facebook A ver, a ver, a ver ¿Cros? ¿Dónde está, no? Sí, ya está por ahí Puedo cambiar esta por esta ¿Está ahí? Teresa Poi, saluda, buenas noches Carlos Latorre, buenas tardes amigas y amigos Saludos desde la ciudad del Ombelico del Mundo A la caga Del Ombelico A ver, voy a ponerlo aquí en el seminario Seguís jodiendo que Dios te va a castigar Sí, del ochenta y uno ahora ¿Cuántos años hace? Cuarenta Cuarenta y uno, diecinueve en el veintidós Cuarenta y uno ¿Y por qué no festejamos nosotros ellos? Sí, lo festejamos el año pasado Y se supone Los cuarenta años de fundación de la escuela Los cincuenta del primer manifiesto A ver, a ver A ver, no puedo compartir No sé por qué No ves que estoy enfermo de tanto andar diciendo que te amo No encuentro solución a mi problema económico Hoy he decidido no pagar más mis deudas Eso me haría un ciudadano impudiente Vivir al día Ganar mucho dinero no es tener mucho dinero Ganar mucho dinero para no tener dinero Eso es lo que quiero Tengo que conseguirle trabajo a todo el mundo que me rodea Eso será bueno para todos Aunque nadie pueda Aunque nadie nunca podrá reconocerlo Y a la larga me odiarán Por haber tenido que trabajar para vivir No ven que sangro del otro lado del corazón Toda burbuja querida Todo burbuja querida Todo mierda A la postre Lo único que me interesa es publicar El oficio de morir El amor existe y la libertad Palabra rota Palabra rota que se nió con qué Palabra rota que era El amor existe y la libertad Don, dones de la luna Alegrías de la vida Me contorneo y canto Dones de la luna Alegrías de la vida Me contorneo y canto Hasta aquí conmigo Fueron todos unos hijos de puta Circo, circo Solo querían circo Querido papá Sé que estás muerto Y sin embargo te extraño Estoy un poco harto Como mal Duermo mal Escribo poco Pinto un montón de cuadros Que no puedo vender No gano el dinero que necesito Y que necesitan mis seis hijos A quienes reconozco a todos por igual En una verdadera dimensión paternal Es como un diario eso Sí Un diario de un psicoanalista Ah no Este es el oficio de morir Estamos en el No, estamos en las dos mil y una Pero, ¿y las noches qué número es? Noche 1195 1195 No, son noches Es que quiero compartir un poco Porque ¿Qué es lo mismo? No, pero no puedo No sé por qué no se puede ¿Qué es lo mismo? 1196 Me gustaría montar una exposición bajo el nombre de Los cuerpos se pasean por el jardín de mi mirada De Aragón Noche 1197 Estoy empezando a sentir cada vez más seguido que quiero escaparme del trabajo Dormir, comer, garchar es, por ahora, lo único que verdaderamente me gusta Después Después, todavía, me interesan algunas otras cosas Escribir, pintar, leer un poco Pero esto ya me parece demasiado Noche 1198 Me importa todo, me importa todo un carajo Exponer es mostrar No tengo ilusión Tengo una gran ilusión Hoy firmé el contrato para publicar la novela diario de 500 páginas ¿Cuál es la novela diario? El oficio de morir Noche 1199 Ella no quiere ser ayudada por nadie Es una hija de puta Tan frágil es mi vida Y tan tenue Noche 1200 Estoy totalmente desequilibrada Creo que no me sé cuidar Me acuerdo de una frase de una mujer Para estar enamorada de menaza hay que ser una fiera Y a mí me causaba tal repugnancia que usted fuera un hombre público De esa manera comenzó como un proceso de locura Que había una Es una estupidez Que quería protegerlo de eso Protegerlo En el fondo Si los resortes son los de la perversión A mí, más bien Me hubiera tenido que excitar Que usted fuera con otras mujeres Que usted fuera Con otras mujeres Noche 1201 Mendizaba, Lóscar, saluda Buenas tardes, amigos Hola, Mendizaba Ganamos, Mendizaba ¿Qué tal, querido? Ganamos 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 ¿Qué hemos pasado en los dos? España también De chiripa Pasó Si España tuvo 12.000 Fuera Madre mía Que bueno Me gusta el suspense Noche 1201 Noche 1201 España hoy votará por el cambio España hoy votará por el cambio Aunque todavía no sabemos hacia dónde Yo espero que ganen los socialistas Que en parte nunca llegarán a serlo del todo Mis pinturas es algo que a la gente le empieza a gustar Ayer arranqué suspiros de complacencia de la dueña de la galería El cuadro que más gusta hasta ahora es el que pintó Olga en el grupo de los viernes Ya casi no recuerdo a mi padre muerto hace menos de un año Y le escribo bastante más seguido a mi vieja querida La vida, pienso, se va llevando todo por delante Tengo miedo y son solo las 10 de la mañana No volveré a gastarme la vida pidiendo más Esta vez aceptaré las cosas tal cual son Felipe me gusta como nombre Me dice ella en el colmo del civismo Es joven, me dice Hará un buen gobierno Felipe González Noche 1202 28 de octubre de 1982 Día de elecciones generales ¡Qué día! Todo está como si fuera a pasar dentro de mil años Y sin embargo el cielo en pocas horas estallará en pedazos Y lo aseguro, no habrá recuerdo que soporte semejante verdad Todo aqueja el sórdido sonido de la noche Vendrán otros amores Vendrán otros amores a generar la nada Hola tía, ¿qué tal? Hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Ajá, bueno Bueno, muchas gracias 44 tía Tía, 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 ¿te das cuenta? 44 44 ya Pobrecita la nena Por aquí que pobrecita, pobrecita 44, dice ¿Y tú cómo estás? Genial ¿Tienes cuántos tienes? ¿Tienes cuántos tienes? Muy bien Este, la ciudad perdida Muy bien Muy bien Muy bien No sabemos Bueno, pues estupendo Muy bien ¿Quién le sigue? ¿44? ¿Vos tenés 45? No, pero te has acordado Casi Muy bien 45 es el vino ¿Dónde sigue el de? No ¿A la jornada? ¿El día 7? Sí Ah, sí ¿45 tú? Sí, claro El vino No lo va dejando, lo va dejando ¿En el vino? ¿Y después del vino? ¿28 o el 5? Claro ¿Veis o el 28? Claro, claro Es así Es preciso Es preciso Manuel nació el 6 de enero Sí ¡Anda! ¿Qué cosa? Manuel nació el 6 de enero Sí El día de la creche Bien, muy bien Yo soy real La verdad que fue estupendo Estamos leyendo ahora Un libro aquí en grupo Que se llama Las dos mil y una noches De Menaza Y estamos leyendo Y transmitiéndolo por internet Para que nos escuche la gente Así que saluda Saluda ¡Algo día! Te saludan ¡Hola tía! ¿Qué vas? Un placer Que me hayas interrumpido Interrumpido Bueno tía Gracias Tienes que coger Vale Claro Un beso fuerte Muchas gracias Hasta luego ¿Tienes una marca de vino? ¿Vale ya? Vale ya Mi tía Tiene 80 Como normal ¿Cuánto cuesta el cava? ¿Cuánto cuesta el cava? El cava Pues depende Depende Una botella de cava ¿Dices? ¿Puede ser barato? Habla de todos los tres Sí Habla de todos los tres ¿Así? Sí El frixenet El frixenet es el que nosotros usamos Frixenet No Moet-champagne Moet-champagne ¿Te miro? Pero Moet-champagne es un champán Es diferente Es diferente El cava El cava es catalán Es catalán ¿No? Y el de otro El champán Es de la campiña francesa Es de la competencia En principio Pero supongo que se producirá En un montón de lugares Moet-champagne 42 euros Una botella 59 euros Eso no es cava Moet-champagne Es champán Esa es una pijada 42 con 90 No, pero es el mejor de todos Ese es el mejor Y quien ya se lo merece El brut El brut Son 29,45 Brut ¿Qué? Brut Son 29,45 Hay otro Moet De 25 euros Vale, vale, vale Hay otro de 88 ¿Ves? Ahí ya Bueno Bueno Seguimos Yacintia Saluda Manuel Borja Saluda Carlos se ríe Mar Marlozada Dice frío Se ve que hace frío Dice Y saluda Sí, sí Hoy hace mucho frío Ves bien Ves bien Ves bien Ves bien Ves frío Ves bien Ves bien Ves bien Ves bien Ves bien Ves de 5,40 también Ves de 5,80 Ves de 6 Sí, ahí está muy barato Sí Ves de 2 euros Depende de la añada El champán Bueno Yo creo que Carlos Se podría encargar De mandar unos capitas ¿No? Sí De la tierra de Carlos Para el cumpleaños Un envío urgente Y llega Claro Es para regalarle A los muchachos Del banco de acá al lado Me ayudaron a hacer El trámite Si iba solo Al otro banco No me hacían La transferencia Tuve que acompañarme A uno de los directores De aquí Del Del Banco Inter Qué cosa, ¿no? Que hay que tener relaciones ¿No? ¿Qué? Que hay que tener relaciones O hacerlas Y parece que son Porque cuando son así Las normas No puedes hacer nada Varios mundos Descienden a la nada Solo brilla Lo que tiene que brillar Desgracia humana Si gana el PSOE Ofreceré un curso De un año De la interpretación De los sueños Para la facultad Mierda Miguel Oscar Hermenaza Mierda Médico psicoanalista Mierda 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 No te dejes convencer La patria es grande PSOE 52% El resto Lejos ¿Cómo, cómo? PSOE 52% PSOE 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 52% Pizza PSOE 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 52% Está bien Ese fallido Gano por mayoría Ahí ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda Dicen ¿Qué? ¿Cómo? Sigue existiendo Eso no ocurre Dice Carlos Cuando queráis Os lo envío ¿El champán o el cabo? No, no Ya Para mañana Hombre Es el cumpleaños Para mañana Hay que pedírselo No sé cómo No lo has previsto Hay un ramo de flores Ay, Dios mío Pobrecita Basta de flores A la nena Le regalan champán Bueno Claro Me ha hecho Noche 1204 24 de octubre Me publican En el heraldo De Aragón El reportaje Completo Que me hizo Forma indirecta Me digo A pesar De que yo estoy Pensando En voz baja Él me dice El pece No se comporta Con hipocresía Yo pienso A ritmo De tango ¿No ves Que estoy en llanta Y bandeado Por ser un gil? Sus hijos Son como rehenes Nadie me quiere Así es muy difícil Encontrar a alguien Así no va más Hoy se lo diré Al fin y al cabo Yo soy el tipo Que le está dando Una vida de reina No es feliz He ganado Un millón de pesetas Y no es feliz Mi hija mayor Va al colegio Mi hijo menor Hace ballet Mi mujer Se psicoanalista Con mi dinero Pero no es feliz Un paciente Que pobre gente ¿No? Dale Noche 1205 29 de octubre De 1982 Ganó el PSOE ¿Cómo? Ganó el Partido Socialista Obrero Español Por mayoría absoluta Claro 52% Noche 1206 ¿Y fue Felipe ahí? Sí Tuvimos Felipe Para rato 30 de octubre de 1982 Estoy muy contento Noche 1207 31 de octubre de 1982 Estoy casi muerto Otra vez más La falta de dinero Me va a matar Noche 1208 1 de noviembre de 1982 Hoy estuve genial Escribí una conferencia De 20 páginas Y preparé Un recital De 10 horas De duración Necesito Que me vaya bien Necesito Que alguien Me mantenga El juego grande Ese Es el juego Que vale ¿Cómo? El juego grande Ese Es el juego Que vale Que se me dio Reginebra Noche 1209 Estoy fundido No tengo dinero Ni para caerme muerto Necesito ayuda Y no sé a quién pedírsela Me relaciono con gente pobre O que se hace la pobre Que es lo mismo ¿Cuánto necesita amenaza? 10 millones de pesetas Y solo para instalarme En una vida digna Para mí Para mis hijos Pero en este momento Me conformaría Con 20.000 pesetas Para la comida Hasta fin de mes Seguir así Es imposible No se verifica Ninguna ayuda Caca Pus Pis Caca Noche 1210 Ya no doy más Estoy verdaderamente Podrido de todo Este mes Tampoco podré Y ella Tampoco puede más Noche 1211 Ayer fue apoteósico Quiero decir Ayer me sentí grande Victorioso De la rica Ezequiel Y Lantero Me hicieron mucho bien Javier y Carlos Me dieron ilusiones Hoy Escribiré las palabras Más atroces Pintar 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 Escribir 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 Amar 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 Y no queda tiempo Para nada De cualquier manera Tengo que tener Frescura En el mostrar Carlos La Torre Dice Sí Ya lo sé Se me pasó El cumple De Virginia Pero mañana Se resalcirá Con esos tres Genios Que la acompañan Y la incluyo A ella ¿Y el champán? Pues yo miro Ah Noche mil doscientos doce Es catalán Cada día me va mejor Cada día corro más peligro De no tener para comer ¿Qué hacer cuando todo el mundo cree que todo está bien así? No tengo dolor Tengo insolvencia Esta semana jugaré a la quiniela Y trataré de colegiarme ¿Trataré? De colegiarme Ah, colegiarse como médico, ¿no? Sí Noche mil doscientos trece Lo conseguirá Lo conseguirá Sabemos Lo he conseguido ¿No ves que estoy en llanta Inbandeado Por ser un gil? Caso el bufoso Y chao Vamos a dormir ¡Qué boludo! No tengo muchas esperanzas ¿Por qué no me das el... No dice nada Temo hermosilla Lo está viendo ¿De abajo? Hola Hola ¿Cómo volverías ya? Tienes hola No, pero sé que siempre dice lo mismo No, pero tiene el morbo y demás ¿Ah, sí? ¿Tienes? Temo hermosilla Ah, buen día Toma, ahí lo tiene ¿Cómo sabes? A ver, no pongo manos a todo No tengo muchas esperanzas Quiere decir también que desconfío De todo lo que me rodea Quiero comprarme una casa Una galería Una consulta Un coche Un libro Un cuaderno en blanco Creo que por hoy Está bien así Noche 1214 Aquí estoy otra vez Envuelto en tus perfumes Pequeño territorio de luz Donde vuelvo cada vez Para decirte que te amo He querido arrancar de las piedras Los más bellos colores Poco he podido Tuve una conversación linda Y fuerte con Olga Pero de cualquier manera Pienso que ella Es la que está más cerca De su libertad Noche 1215 Mire, doctor Hace varios años que lo intento Y no puedo ni siquiera metérsela Después La putiña Se toma la pastilla No se toma la pastilla Y hacemos el amor Muy pocas veces Yo no tengo inconveniente Le dije Que usted venga Una hora más por semana Él siguió en lo suyo Ella no consigue Lo que quiere Es verdad Pero tampoco hace Lo que se debe hacer Para conseguir Ella siempre me plantea Cosas absurdas Ella debe ser así ¿Qué quiere? Me pregunto Y esto es hallarse En un verdadero vacío Ella quiere todo Pero no soporta Tener nada Y esto se da en ella Simultáneamente Pero yo, doctor ¿Cómo? Pero yo, doctor Soy muy delicado Solo hago el amor Con putas Con ella Cuando necesita Pedirme dinero Con puta Con otra puta ¿Qué cosa es esto De las putas Acá en este lugar, ¿no? Porque yo no Es que me engañan Pasan unas cosas No sé 1216 Hoy experimento Poético musical Maite Criado Cantará poemas De Miguel Oscar Menasa A las 20 horas Son ahora Las 3 de la tarde Y ya estoy Algo nervioso Primero me encuentro Con A Después me encuentro Con B Y después Recién Con Maite en el recital Como me gustaría Que nos vaya bien Noche 1217 En el trabajo Cada vez me va peor El recital fue genial Lo repetiremos El recital fue grandioso Maite Cantó genial Le gustó A Pony A Dina A Dina Roth A Claudín Carlino Y a Ricardo Noche 1218 Noche 1218 Ayer estuve genial Ella me lo dijo De la siguiente manera Con todo lo que me produce Tu poesía Y yo Después Te llevaba a casa Eso me pareció Maravilloso Primero tu figura Y después Tu poesía El recital fue brutal La voz de Maite Derrumbó varios edificios Desde la francesa A Olga Pasando por la otra Todas hicieron algún síntoma Como es costumbre En estos casos A Olga Se le notó menos En una semana Aunque sin nada de dinero La reventé Miércoles 3 de noviembre Inauguración Exposición de pintura Jueves 4 de noviembre Conferencia contra el positivismo Viernes 5 de noviembre Primer clase de la escuela Miércoles 10 de noviembre Maite Cantó angelical mis poemas Genial Esta semana Estuve genial Laura López Lo está viendo Y José De los Ríos Lo está viendo Y Carlos La Torre dice Que mejor Que todo Me aprecio Y cariño Para Virginia No Esa pan 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 Qué valor le das La prensa y su cariño Te parece de chiste Una florcita por Facebook Y ya está Te parece de chiste Qué chiste Noche 1219 Esta vez Les tocará volverse Locos a los ciegos Y por ahora Se ve muy claro No habrá desaparición Y el reconocimiento De llegar será masivo Así que Deberé cuidarme También Del reconocimiento Tengo que seguir Construyendo una mujer libre Para poder amarla Hasta hacer saltar Los límites del amor Que de última Operan como resistencia Acepto que la sexualidad Actual Está regida Por los patrones Masculinos De la sexualidad Pero quiero agregar Que cuando la mujer Puede imponer Lo suyo También reprimirá Y ya no habrá Quien folle Nunca más Así que Cuidado Cuidado con la mujer Ojito Ojito Noche 1220 Ayer estuvimos enérgicos Mientras ella cantaba Nadie dudó De nuestra grandeza Somos claramente El último amante El fin del amor Eustaquio Pérez Martínez Lo está viendo Quien Eustaquio Pérez Martínez Y Laura dijo Buenas noches ¿Qué? Laura López Buenas noches ¿Otra vez? No Que no lo leí yo antes Ahora que estoy en posición De poder decir Digo América Latina Mira a España América Latina Mira a España Como la miraba Hace 300 años La cultura Terminará explotando Noche 1222 Como tantas veces No sé qué me pasa Son tantas las voces Que escucho Que todo está bien Y todo está mal Hoy es el recital En el Instituto Hispano-Ruso Que risa A ella ya no le salen Las cosas bien Como antes del primer suspiro De cualquier manera Espero hacer las cosas bien Noche Me clava todo el tipo ¿Eh? Había llegado de la misma cosa Pero no He dado de cuatro o cinco cosas No le dan Noche 1223 Aire Se puede decir Tomé el toro por las astas Y al conjunto de trabajar Desde las diez de la mañana A las diez de la noche Le agregué Hacer tres veces el amor A cuál vez mejor O dicho de otra manera A cuál vez diferente Por otra parte Leí algunas páginas Y escribí tres páginas Para las 7305 noches Y me hice algo de mala sangre Por no poder comenzar a corregir Freud y Lacan hablados ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Fabio Zanoli ¿Quién? Fabio Zanoli dice Buen cumpleaños Bendísima Virginia Los hay que Tivoglio tanto bene ¿Tivoglio bene? ¿Qué dice? Fabio Zanoli Gracias Fabio Que te volvio tanto bene Dani Hoy estoy cansado Precisamente hoy Que tantas cosas Tengo que hacer O por lo menos Justamente hoy Que tengo que prestar Mi cuerpo Para varios encuentros Todos importantes Tendría que poder Preparar la clase De duelo y melancolía Comenzaré diciendo Que la culpa Es un sentimiento religioso Noche 1225 Viejos resquemores Me alejan de mí Y me llevan hacia caminos Cada vez más desconocidos Estoy algo temeroso Y muy entusiasmado Con mis proyectos Para la temporada que viene Tal vez En algunos años Terminaremos todos Viviendo en Madrid Terminaremos Terminaremos todos Viviendo en Madrid Noche 1226 Mañana Olga cumple 36 años Mira que jovencita Pobrecita Al lado de la bestia De tan joven Toda una vida Y se puede decir Para decir algo Que estamos enamorados Desde que tiene 18 años Me grita Que sacrificio Estuvo lo que irá Lo que quiero decir Es que cuando Comenzamos nuestros amores Ella recién Comenzaba a vivir Yo era Y no era Un solitario No me debía A nadie Pero creía De verme De verme A todo el mundo A Juan A Pedro A los que ni siquiera Llegaron a tener Un nombre para mí Todos hermosos Todos hermosos muchachos La muerte ¿Te das cuenta Querida Cómo ha pasado El tiempo? ¿Te das cuenta Cómo quiero cantar Y canto apenas? Vamos querida Ya ha pasado Algún tiempo Ya los pequeños Sauces Han llevado Lágrimas Al río Ya los pequeños Sauces Han crecido Los vientos Han crecido Los niños Mis escritos Mi pereza Ha crecido En todos estos años Mi querida Ha crecido la muerte Ha crecido el dolor Y yo Quiero decirte No estoy preparado Para tanto dolor Así que esta vez Comenzaremos Por el principio Para empezar Antes de nada Modificaremos Nuestra manera De vivir Serás La madre De mis hijos Después Serás mi mujer Y después Serás libre La vejez En los próximos siglos Ha de resultar Encantadora Seré El padre De tus hijos Después Seré tu hombre Y después Yo También Seré libre La vejez Me imagino Una vejez Incalculable Cuando yo tenga 50 años Tú tendrás La edad Que tengo yo ahora Hermosa y joven Estarás Para comenzar Una nueva vida Si yo aprendo Lo que tengo Que aprender Estos años Volveré A conquistarte Y viviremos Y viviremos Otros 50 años Juntos En libertad Muy bien Lo habéis hecho Todo Muy bien ¿Quién quiere leer? Mar Mar Lozada ¿A dónde llegó A la celebración de su cumpleaños? Doctora Virginia Bueno Mañana lo vamos a celebrar En el espectáculo de poesía y flamenco En el teatrillo Grupo Cero Así que te espero Mar Mar Lozada Y a todos Carlos La Torre pide Vamos a dormir la siesta Con la concha de tu madre ¿Qué te quiere decir eso? Que pide para mañana No Previo regalo Si no nada ¿Cómo no va a dormir la siesta? ¿Con quién va a dormir la siesta? No Es un poema Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta Esta noche bailarás Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta Se titula Sí Es un poema del espectáculo poesía De ahora andaran diciendo De ahora andaran diciendo Y aquí abre la pierna Estoy en mí Estoy en mí Claro Soldado de la muerte Estoy en mí Mi 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 9227. Soy un desorden permanente. La falta de dinero me acosa permanentemente. ¿Quién tiene razón? ¿O acaso yo no tengo ninguna razón? La ventaja de las sociedades occidentales sobre las orientales es simplemente el agregado a la dialéctica vida-muerte oriental. La locura. Noche 1228. Ella tiene el mono de la madre. Enfermedad casi incurable. Él tiene delirios de grandeza. La madre tiene deseos de reformarse. El padre no existe porque la madre no ha creído en él. Es una familia con poco futuro. Con poco futuro. Con poco futuro. Saludos. Noche 1229. Si quiero tanta paz, tendré que hacer una guerra. Y en una guerra, tengo que saberlo, los vínculos familiares no cuentan para casi nada. El mundo no está todavía para lo grupal. Pensándolo bien, el mundo no está ni siquiera para lo familiar. Noche 1230. Tengo que poder modificar todas mis relaciones con todas las mujeres. Absolutamente con todas. Mi saber ha sido inutilizado por su desobediencia. Tengo que aprender a decir que no. También a mis pasiones tristes. Noche 1231. Hoy me di cuenta de que si en nada de dinero tengo que soportar tres economías. Una grupal, una familiar, una individual. Noche 1232. Ayer fui al bingo y hoy tuve que viajar a la consulta en metro. Todo muy dignificante. Esto me pasa a veces. Es lo que le pasa a un hombre muy enfermo de los nervios. Tendría que cambiar de actitud. Hoy tengo el cuerpo como caído, como dado vuelta sobre él. Noche 1233. En personas como yo, que tienen hábitos de goce, las drogas no cuentan. Mierda. O las drogas no cuentan. O me pagó por fin, o me pagó por fin, después de 13 años, todas las sesiones del mes. Ha comenzado su tratamiento. A A. Le dije que si ella no me consideraba su psicoanalista, yo no podría serlo. A M. Le di una paliza que casi la mato. Espero que haya entendido algo. T. Y. S. Viento en popa a toda vela. Lo único que me falta ahora es pararles el carro a H. y a A. Basta de despilfarro. Basta de gastos inútiles. Noche 1234. Qué severidad, ¿no? Qué severidad, ¿no? ¿Qué? Ahí un paro, un severo sos. Claro. Estoy desesperada, me dijo ella sin mirarme. Es como si yo también estuviera padeciendo de un estado patológico. Me siento condenada por el sentimiento de culpa inconsciente. Necesitaría venir a ver los siete sesiones por semana, porque estoy muy mal y mucha gente depende de mí. Tengo que ponerme algún límite. No puedo amar todo lo que amo. Amarlo solo a usted. Caer entre sus palabras como único camino. Continuamos la próxima. Hola, Carlos. Noche 1235. Él se tumbó sin decir palabra. Luego de 15 minutos de silencio, me dijo con voz tranquila, pausada. Tengo que poder hacer todo de otra manera. Lo que no entiendo de ninguna manera es porque tengo una mujer y una sirvienta. ¿Para qué? Tengo que poder ubicarme en una realidad más objetiva. Entonces, yo le dije, también con tranquilidad, a partir de la semana que viene podemos comenzar la tercera sesión. Ah, claro. No se le escapaba una, eh. Noche 1236. Mire, doctor, hoy lo he comprendido todo. Para que yo deje de ser una prostituta, él tendría que amarme. Y eso es imposible. No le dije nada. Pero pensé en ofrecerle una hora más por semana. Después de un largo silencio, ella me dijo. Y su amor, doctor, no termino de entenderlo. No me alcanza. Noche 1237. Él llegó cansado. Se tumbó y pudo apenas balbucear. Ella, si la dejo, transformará mi vida en un campo cegado para siempre. Nunca me sentí tan inútil y tan sexual a la vez. Casi una gran locura. Y ella cree que lo que hace es normal. La gran locura es la de ella. Y eso no debe tener arreglo. Así que mejor voy aprendiendo a vivir solo. A decir que no. ¿Qué pasa? Le dije. ¿No tiene ganas de asociar libremente? No, me dijo él con sencillez. El que está para el hospicio soy yo. Y no para ganar dinero. Que es lo que ella necesita. Noche 1238. Estoy a punto de poder lo imposible. Vendrán vientos furiosos. Y se lo llevarán todo por delante. Lo que es verdaderamente imposible es el psicoanálisis de ella. Tengo que poder someterme a lo que el grupo quiere para mí. No dejarle a ningún amante la dirección de mi vida. Y el grupo quiere para mí prestigio, dinero, casas, consultas, automóviles, vacaciones, publicaciones, amor, goce. Viva el grupo. Noche 1239. Ella me dijo. Cuando la dicha sublime de la vida encubierta en los sentidos del odio y la sabiduría de sabernos, decididamente amados por los buenos ojos de Dios. Cuando la dicha sublime de la vida encubierta en los sentidos del odio y la sabiduría de sabernos, decididamente amados por los buenos ojos de Dios. Y yo le contesté, cuando la dicha se abre sin perdón, amante enloquecido de la nada, virtud enajenada en la locura, lisonja meditada, lejana. No vengo por el dolor del verbo enamorado. 1240. Hay algunas que son difíciles de entender lo que dice, ¿no? Esa no lo entiendo. Desparejos festines enamorados, voy encontrando en las argucias de la razón toda tu belleza. Voy abriendo los espejismos de tus voces, mis amores más ocultos. Encandilado por las argucias de la noche, tejo sobre tus ojos este delirio abierto a la manseldumbre de las palabras más cotidianas. Noche 1241. Así debo ir por la vida, cantando y bailando todo lo que se pueda. El resto se irá haciendo solo, como todos sabemos. Es el estado que se ocupa de todo lo otro que no sea bailar y cantar. Hasta mi propia sexualidad no es mi propia sexualidad. Noche 1242. Tal vez, le dije, enamorándome de ti como de la muerte, consiga alejarte lo suficiente de mí como para poder hablar de nuestros amores. Perversos, perversos a todas luces, ya que nadie podía amar lo que nosotros dos juntos amábamos. Despejemos, me dijo ella, los laberintos del odio y aparecerá frente a nosotros una montaña inmensa de calor, de oro. Noche 1243. Me hace más ilusión ganar un premio de poesía de 15.000 pelas que ganar con mi trabajo como médico un millón todos los meses. ¿Será eso, me pregunto, lo que precisamente hace que no me pueda constituir del todo como ganando un millón de pesetas por mes? Como si nada de mi vida de médico me pudiera dar alegría, cosa que no termino de creer, porque toda vida, también la mía, sea que al fuere, tiene su propia alegría así como su muerte. Si no consigo ponerme a trabajar como todo el mundo, sin pensar tantas tonterías, veré vencer al demonio delante de los propios ojos de Dios. En medio de tanta luz, nadie será capaz de mendigar palabelas. Una vuelta a los más recónditos suburbios del vino, en el recuerdo de todo lo que no pudo ser, debido a las grandes cataratas del olvido, a aquellas olas, aquellas olas, esas vertientes que de iluminarse hubieran sido todo el universo. Querida Norma, ahora que ustedes tienen libertad, ahora, digo, me dedicaré a vivir en España. Me voy a vivir con mi familia a una urbanización a 30 kilómetros de Madrid. Por ser esa una zona por ahora, la única posible que me permitiría, solo en 15 años, tener una casa propia. Es de entender, como siempre ha ocurrido, arrastraré a otras familias a que vengan a vivir conmigo en la comunidad de estas viviendas, ya que de no irnos a 30 kilómetros de Madrid, quién sabe a dónde iríamos a parar. Zarpar 2, viene de verdad, de Madrid, Alcalá de Henares, ¿qué te parece, Cholita? Y Carlos pone Brasil 0, Camerún 1. Brasil 0, Camerún 1. ¿No? Noche 1245, enhorabuena, una de mis amantes me pagó la cuenta de la luz y vuelvo a poder escribir a máquina. Estoy muy preocupado por mi futuro. Por momentos veo todo negro, inmensamente negro. Por momentos alguna luz surge en el horizonte, siempre en forma de mujer, que salva a un pordiosero, poeta de la nada, que le da el rango de humano haciéndole comer todos los días. No sé cuándo terminará esta tortura, esta inmensa tortura de ser el responsable de tantas vidas, tantas mentes, sin nada de dinero. Ya, pobre tipo encima, ¿no? Noche 1246. Ella, que estaba loca la semana anterior, ahora está tratando de sacar del caballo a un colega. Cuando me lo contó, primero sentí un escalofrío. Después, pensando en las palabras, pensé que se había operado en ella una cura. Ahora era enfermera y antes solo enferma. Noche 1247. Debo salir de esta melancolía que me tiene atado a mí mismo desde hace tanto tiempo. En algún lugar tiene que quedar grabado lo que pudiendo ser no me dejaron. Noche 1248. Estuve leyendo el oficio de morir y realmente no me explico cómo semejante barbaridad está publicado en Biblioteca Nueva. Eso ya debería ser considerado como un gran triunfo. Un libro que ni siquiera yo puedo leer de corrido. Ya en la página 33 están absolutamente subvertidos los conceptos de patria y de madre. Es una escritura demasiado fuerte para esas épocas donde la única violencia bien vista es la violencia del cuerpo. ¿De violencia? Del cuerpo. Tendría que poder agradecer que hayan podido publicar el oficio de morir. No sé. No sé. En la escritura todavía no me juzgo bien. Tal vez porque nunca haya recibido un premio por ella. Tal vez porque la poesía nos hace dudar de los nobles sentimientos. Cuando nos muestra que los nobles sentimientos al fin y al cabo tenemos todos, aún los animales, las fieras. Noche 1249. Si mi vida tiene el despalpajo de mis libros, entiendo por qué la sociedad en la que vivo no me quiere dar crédito de ningún tipo. Tendré que aprender a poner en otro tono mi escritura de mí. Mi escritura que mi vida, si no me harán morir de hambre, tendré que aprender a poner en otro tono mi escritura que mi vida. Si no me harán morir de hambre, que no de risa. Los colores abiertos, de noche, vuelven a mirarse en el espejo que concibo como propio del alma de las cosas. Quiero decir, en esta cultura, el dinero es el alma de las cosas. Si es posible hacer de las cosas dinero, las cosas son valiosas. Si no es posible hacer de las cosas dinero, no son cosas valiosas. Qué barbaridad, ¿no? No, pero es así. 1250. Ella hoy confundió el pacienciario que me regaló un amigo ingeniero con el collar de una mujer más hermosa que ella. Yo por mi parte la veo muy grave, aunque ella diga otra cosa. Seguimos o está bien aquí. Saben lo que es el pacienciario, ¿no? Sí, sí, que ya saben. Una cosa de verdad. Se llama también... El Rosario. El Rosario, sí. ¿Cómo el Rosario? El Rosario. Es lo mismo, las abuelitas esas que se ponen aquí. Sí, pero el Rosario tiene... La Cruz. La Cruz, la Cruz, ¿no? La Cruz es otra cosa. Diez Ave María y un Padre Nuestro. Diez Ave María y un Padre Nuestro. Ni idea. Yo fui el Efe. Bueno. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Chao, chao. Nos vamos a celebrar con anticipación. Vamos. La Rafa, la Rafa. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en horario español desde el Teatrillo Grupo Cero en Riguroso Directo, Poesía y Flamenco, celebrando el 44, cumpleaños. Del ángel citano que llevará alas y quién sabe lo que llevará. Y alguna cosita más. Y alguna cosita más. Chao, chao. Gracias, amigos. Un abrazo. Chao.